Hola a toda la comunidad del Jardín de Niños, Elisa Hernández Rodríguez. Hoy les vamos a platicar un poco de información acerca de esta hermosa tradición que es el Día de Muertos en México. La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas de nuestro país, y además es distinta en cada una de las regiones. Su origen data de la época prehispánica en la que realizaban rituales para honrar a la muerte. Aunque la duración de los rituales era distinta a las del día de hoy, ya que eran 40 días y esta celebración se dividía en dos. La primera era conocida como Tlaxochimaco y significaba ofrenda de las flores. Y la segunda era Xocolhuetsi y significaba la caída de los frutos. Es importante que conozcas que los prehispánicos creían que para llegar al Mictlán los muertos debían ser guiados por un Xoloescuincle. Asimismo, cuando una persona moría, se hacía saber a la comunidad a través de los llantos de las mujeres más ancianas. Asimismo, los difuntos eran adornados de objetos personales y se alimentaban de manera simbólica con comida que colocaban a su alrededor. Después de cuatro días que se llevaba a cabo este ritual, el cuerpo se cremaba o se enterraba. Y así daría paso a ese largo viaje que daría para llegar al Mictlán. Pero es importante que conozcas que esto se realizaba durante cuatro años, ya sea con las cenizas o en la tumba del difunto, porque se creía que esos cuatro años serían los que el cuerpo tardaría en recorrer ese trayecto para llegar al mundo de los difuntos. Después de este tiempo, se creía que las almas regresaban en forma de colibrí. Y así podrían visitar a sus familiares y a sus amigos más cercanos. Aunque con la llegada de los españoles se integraron los ritos prehispánicos con las creencias católicas, dando lugar a lo que hoy conocemos como la celebración de Día de Muertos. Y es así como en la actualidad celebramos el Día de Muertos con los siguientes rituales. Colocamos una ofrenda o altar donde cada uno de los elementos tiene un significado particular. Realizamos visitas a nuestros muertos en los panteones, donde recordamos todo lo bello que vivimos con ellos y compartimos en familia. Y finalmente salimos a pedir calaverita caracterizados de catrinas, catrines o calacas, ya que es importante recordar que esto sí es propio de nuestras tradiciones. Espero que te haya gustado este video que realizamos especialmente para ti. Ahora ya sabes cuál es el origen de esta hermosa tradición mexicana. Te invitamos a que en esta fecha recuerdes a las personas que ya no están contigo con mucho amor y alegría y asimismo que continúes cuidándote en casita.